Todos nos hemos topado con ellas, esas Karen's que parecen tener el don de complicarse la vida. Ya sabes, los que se ponen dramáticos por el más mínimo contratiempo, exigen ver al jefe por el más mínimo problema, o simplemente actúan como si fueran los dueños del mundo. Sí, esos Karen's. Pero imagina que los grabas con una cámara y no tienen ni idea de que los están observando. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. En el mundo actual, donde todo el mundo tiene un smartphone y las redes sociales son el rey, esos momentos pueden convertirse en éxitos virales, en un abrir y cerrar de ojos. Desde la tristemente célebre Karen en bikini, hasta las travesuras de la Karen borracha, pasando por el comportamiento autoritario de la Karen turista, un variado elenco de personajes adorna nuestras pantallas. He aquí nueve Karen's que olvidaron que estaban siendo filmadas. Número 1. Karen en bikini. A esta Karen, captada por la cámara en bikini, simplemente no le gustan los mexicanos. Sí, es verdad, quien lo iba a pensar de ustedes, haciendo fiestas mexicanas en la piscina. Todo comenzó en un día soleado, en un complejo de apartamentos en Lakewood, Colorado, donde los residentes estaban disfrutando de las instalaciones, incluyendo una piscina comunitaria. Ese día, una familia mexicana decidió reunirse junto a la piscina para tomar el sol y pasar un buen rato juntos. No se imaginaban que su apacible día pronto daría un giro dramático. Entra Blair Featherman, una mujer que pronto se haría famosa como Bikini Karen. Vestida con un revelador bikini, se acercó a la zona de la piscina con aire de superioridad y un chip en el hombro. Estaba claro que se metía con cualquiera que no se ajustara a su estrecha definición de quién podía entrar en la piscina. Cuando la familia mexicana se instaló, los ojos de Bikini Karen se fijaron en ellos. No podía entender la idea de que una familia latina se divirtiera en lo que ella creía que era su dominio exclusivo. Ignorando el hecho de que la familia tenía todo el derecho a estar allí, decidió tomar cartas en el asunto. Bikini Karen se acercó a la familia, exigiendo ver su llavero como si fuera la guardiana autoproclamada de la piscina. La familia, segura de su derecho a estar allí, le enseñó tranquilamente el llavero, demostrando que eran residentes legítimos del complejo. Sin embargo, en lugar de aceptar esta prueba y seguir adelante, la ira de Bikini Karen se intensificó. Empezó a proferir insultos y calumnias racistas contra la familia, con palabras venenosas que calaron hondo. Fue una muestra escandalosa de intolerancia que dejó incrédulos a quienes presenciaron la escena. Sin que Bikini Karen lo supiera, su diatriba estaba siendo grabada por la cámara de un espectador que no podía creer lo que estaba presenciando. El vídeo, que más tarde se haría viral, serviría como prueba innegable del odio y el vitriolo que se desataron aquel día. A medida que el enfrentamiento iba en aumento, Bikini Karen se dio cuenta de que la cámara apuntaba en su dirección. En lugar de reflexionar sobre sus actos e intentar calmar la situación, se enfadó con la persona que la grababa, alegando que ser grabada era una forma de agresión. Agresión. No puedes grabarme así como así. A pesar de los intentos de su acompañante masculino por calmarla, Bikini Karen siguió gritando insultos, esta vez contra la ropa de marca elegida por la familia. Fue una respuesta extraña e irracional que puso aún más de manifiesto su ira y sus prejuicios. El vídeo, aunque no capta la totalidad del suceso, ofrece una visión escalofriante de la perturbadora mentalidad de Bikini Karen. Estaba claro que sus acciones estaban alimentadas por una combinación tóxica de derechos, ignorancia y un odio profundamente arraigado hacia quienes consideraba diferentes de ella. Tras el incidente, el vídeo corrió como la pólvora por las redes sociales, provocando la indignación y la condena de personas de todo el mundo. La respuesta del público sirvió de poderoso recordatorio de que tales actos de discriminación e intolerancia no serán tolerados. Número 2. Karen la borracha. Esta Karen intoxicada, captada por una cámara corporal de la policía, parece no entender una indirecta. Karen. Hermano, para, para, mamá. Policía. Las manos a la espalda. Karen. No lo haré, policía. Un poco de resistencia. Karen. No, esto no es resistirse, policía. Esto es resistirse. En el mundo de los individuos con derechos, las Karen son famosas por pensar que están por encima de la ley y creer que todo el mundo debe seguir sus reglas. Pero, ¿qué ocurre cuando una Karen abusa de su poder como trabajadora y la detienen en el trabajo? Esta historia te dejará boquiabierto. Era un día aparentemente normal en el concesionario de coches, con empleados y clientes ocupándose de sus asuntos. Poco podían imaginar que ese día daría un giro inesperado gracias a una empleada llamada Jennifer. Jennifer, una trabajadora aparentemente responsable y dedicada, llegó al trabajo ese día puntual y completamente sobria. Pero a medida que pasaban las horas, su comportamiento empezó a cambiar. Los compañeros de trabajo y los clientes empezaron a notar que había algo raro en Jennifer. Estaba cada vez más ebria y era imposible ignorarlo. Parecía estar bien cuando llegó, pero a medida que avanzaba el día, estaba claro que algo iba mal. Empezó a beber y empeoró con el paso de las horas. Fue una transformación impactante. Preocupados por el bienestar de Jennifer y por la reputación del concesionario, la empresa tomó la difícil decisión de despedirla. Sin embargo, pronto descubrieron que sacar a Jennifer de las instalaciones no sería tan sencillo como esperaban. Cuando Jennifer recibió la noticia de su despido, no pareció inmutarse. Ignorando las órdenes de su jefe, siguió trabajando como si nada hubiera pasado. Era como si creyera que estaba por encima de las normas y que podía hacer lo que quisiera. La tensión aumentó cuando un compañero de trabajo oyó por casualidad a Jennifer hablar por teléfono de sus hábitos de consumo de alcohol en horas de trabajo. La sorprendente revelación consolidó la decisión de la empresa de despedirla. La incredulidad se apoderó del narrador al escuchar a Jennifer admitir abiertamente que bebía en el trabajo. Una flagrante violación de la política de la empresa. Sin otro recurso, la empresa no tuvo más remedio que tomar medidas y despedirla. Armada con esta información condenatoria, la empresa pidió ayuda a las fuerzas del orden, con la esperanza de que su presencia convenciera a Jennifer de que abandonara las instalaciones. No se imaginaban que esto solo sería el principio de una tumultuosa serie de acontecimientos. Cuando los agentes de policía llegaron al concesionario, se encontraron con la actitud desafiante e intoxicada de Jennifer. A pesar de sus intentos de razonamiento, ella seguía combativa y delirante, convencida de su superioridad sobre la ley. A medida que se intensificaba el enfrentamiento entre Jennifer y la policía, quedó claro que no tenía intención de abandonar el concesionario pacíficamente. A pesar de las múltiples peticiones y advertencias, Jennifer se mantuvo desafiante, convencida de que tenía razón. Le hemos pedido que se vaya. Me importa un carajo. Los delirios de grandeza de Jennifer solo alimentaron su resistencia. Creía que su condición de estudiante de derecho la eximía de algún modo de las consecuencias de sus actos. Pero los agentes no se dejaron convencer por sus afirmaciones. A pesar de sus protestas, la resistencia de Jennifer fue inútil. Los agentes consiguieron esposarla, controlando por fin la situación. Pero incluso en su estado de inmovilización, Jennifer siguió discutiendo y proclamando su inocencia. Mientras los agentes se la llevaban, sus amenazas y reclamaciones cayeron en saco roto. Fue un paseo salvaje, de principio a fin, dejando a todos conmocionados y preguntándose qué le había pasado a esta Karen borracha. Número 3. La turista Karen. Esta Karen en particular cree que el mundo gira a su alrededor. ¿Qué has dicho? A principios de octubre, a bordo de un tren con destino a Nueva York, una mujer llamada Karen provocó una escena que pronto cautivaría a Internet. Lo que empezó como un viaje normal y corriente se convirtió rápidamente en un enfrentamiento surrealista con un grupo de turistas alemanes desprevenidos. La mujer, de unos 30 años, creía que los jóvenes alemanes, que simplemente conversaban en su lengua materna, estaban haciendo comentarios desagradables sobre ella. A pesar de no entender lo que decían, esta Karen se enfrentó a ellos agresivamente, exigiéndoles que se detuvieran. Su compañero, que parecía ser su novio o marido, le suplicó que se calmara, amenazándola incluso con poner fin a su relación si continuaba con su comportamiento. Él no es. Escucha, él no es. Él no estaba hablando con usted. En el vídeo queda claro que la pareja de Karen tenía más compostura y conciencia social que ella. Algunos internautas se han preguntado por qué iba a estar con alguien como ella. Pero quizá no era su carácter lo que les mantenía juntos. Quizá fuera el miedo a ser grabados por una cámara. A medida que la situación se agravaba, un transeúnte encontró divertido el comportamiento de Karen y la incitó a enfrentarse físicamente a él. Incluso la retó a golpearle con su mejor gancho de derecha. Para sorpresa de todos, Karen le golpeó, cumpliendo así su petición. Fue un momento impactante que dejó atónitos a todos los que estaban en el tren. Lo que resulta aún más desconcertante es que estos turistas alemanes eran probablemente solo turistas, ni siquiera inmigrantes reales. Y como señaló el compañero de Karen, él también es inmigrante. ¿Por qué tanta animadversión hacia estos jóvenes? Es una pregunta que ha dejado a muchos rascándose la cabeza. El incidente tuvo lugar en un tren de New Jersey Transit con destino a Nueva York. Tras la viralidad del vídeo, New Jersey Transit emitió un comunicado en el que condenaba enérgicamente este comportamiento y animaba a los clientes a denunciar incidentes similares a los miembros de la tripulación del tren o a la policía de New Jersey Transit. Pero, ¿quién es la mujer que ha causado tanto revuelo? Su nombre es Banna Pinks, una mujer de 30 años que ahora se enfrenta a graves consecuencias por sus actos. Banna Pinks había sido empleada por dos empresas de contratación de renombre en los últimos años. Desde 2019 hasta 2022, trabajó para Interquest, una empresa de contratación. Y desde 2022 hasta ahora, había estado trabajando en Capital RX, una empresa de contratación centrada en la tecnología. Sin embargo, ambas empresas no vieron con buenos ojos el comportamiento de Banna en aquel fatídico tren. Capital RX, en particular, emitió un comunicado confirmando su despido, citando su política de tolerancia cero hacia el comportamiento prejuicioso o discriminatorio. Parece que el comportamiento de Banna en el tren no fue un incidente aislado. Antiguos compañeros de su anterior trabajo en Interquest revelaron información chocante. La describieron como «no una buena borracha» y mencionaron frecuentes comportamientos agresivos y airados, especialmente en actos de trabajo en los que había alcohol de por medio. De hecho, sus arrebatos llegaron a ser tan problemáticos que se le prohibió asistir a los actos sociales del trabajo. Número 4. Karen de la playa. Esta Karen en particular no tiene decoro. Por lo visto, te estabas masturbando en la playa. Era un día pintoresco en la playa, con el sol brillando y las olas rompiendo suavemente contra la orilla. Familias, parejas y amigos acuden en masa a este oasis de arena en busca de un respiro a sus rutinas diarias. Entre ellos, una mujer conocida por sus excentricidades y su afición a llamar la atención. Esta Karen llegó a la playa, aparentemente inocua, con su toalla de playa y su bolsa en la mano. Poco podía imaginar que ese día daría un giro escandaloso que alteraría para siempre su reputación en la comunidad. La playa bullía de actividad. Los niños construían castillos de arena. Las parejas paseaban cogidas de la mano y los amigos jugaban al voley playa. Era el epítome de un despreocupado día de verano hasta que ocurrió lo inesperado. Karen encontró un lugar cerca del agua, lejos del bullicio de la multitud. Se tumbó en su toalla, aparentemente mimetizada con los bañistas. Pero no sabía que sus acciones pronto atraerían la atención de curiosos preocupados. Las autoridades locales recibieron numerosas llamadas informando de un espectáculo inquietante que dejó a los testigos boquiabiertos. Afirmaban haber visto a Karen practicando un acto lascivo allí mismo, en la playa. Un acto que desafiaba las normas sociales y escandalizaba a quienes lo presenciaban. Ajena a las crecientes acusaciones, Karen continuó sus actividades junto a la playa, sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba a su alrededor. No fue hasta que las autoridades se acercaron a ella, solicitando su presencia un momento, cuando se dio cuenta de que algo iba mal. Confundida y desconcertada, Karen se presentó ante las autoridades con una expresión mezcla de curiosidad y preocupación. No podía comprender cuál podía ser el problema, ya que su inocente día de playa había tomado de repente un cariz oscuro y escandaloso. Las autoridades, tranquilas y serenas, le explicaron que habían recibido varias llamadas sobre su comportamiento en la playa. Le preguntaron con delicadeza si había hecho algo que no debía, una pregunta que la dejó a la defensiva. ¿Quién vio eso? Quiero decir, un par de personas. No lo vieron. Eso no es cierto. Las autoridades, decididas a llegar al fondo de la situación, insistieron e informaron a la mujer de que algunos testigos la habían denunciado por un acto inapropiado. La negación de la mujer se hizo más fuerte, mientras se esforzaba por comprender cómo podían hacerse tales acusaciones contra ella. Los testigos, que habían estado disfrutando del día en la playa, relataron el espantoso espectáculo que habían presenciado. Sus relatos pintaron un cuadro vívido de las acciones de Karen, sin dejar lugar a dudas o especulaciones. La creencia de la mujer de que no había nadie a su alrededor se hizo añicos, al darse cuenta de la gravedad de la situación en la que se encontraba. En un intento de limpiar su nombre, la mujer metió la mano en su bolso y se lo presentó a las autoridades, pidiéndoles que inspeccionaran su contenido. Las autoridades dudaron, inseguras de lo que encontrarían, pero finalmente accedieron a hurgar en el bolso. Para su sorpresa, las autoridades descubrieron un vibrador entre las pertenencias de Karen. La revelación les dejó momentáneamente sin habla, mientras se esforzaban por comprender cómo alguien podía tener ese comportamiento en un lugar público. La mujer fue detenida más tarde. Número 5. Invasión del hogar Karen. Esta Karen en particular no tiene sentido de los límites. Lo sé. Voy a denunciarte. Voy a denunciar esto al dueño, porque esto es demasiado. Esta Karen en particular irrumpió en el apartamento de un tipo para quejarse del ruido procedente del apartamento. El derecho era alucinante. En una noche serena, la calma del concierto en la azotea de Devonte de Schwanden se vio bruscamente interrumpida por la inesperada intrusión de una mujer conocida solo como Karen. Con descarado derecho, irrumpió en el apartamento de Devonte sin invitación, su desprecio por los límites evidente en sus audaces acciones. Devonte, armado con su cámara GoPro, se enfrenta a Karen, que ha entrado descaradamente en su casa sin invitación. Devonte intenta razonar con Karen, sugiriendo que ella podría simplemente haber llamado a la puerta y él y sus amigos habrían bajado el ruido. La justificación de Karen fue tan desconcertante como ilógica. Señalando un cartel de bienvenida destinado a los invitados a la fiesta, alegó que le concedía acceso ilimitado al local. En realidad, el cartel de bienvenida de la puerta principal estaba destinado a los invitados a la fiesta, a quienes dirigía a la zona de la azotea. Si no quieres que entre gente, no escribas entrada azotea tercer piso. Parece creer que este cartel le da permiso para entrar en la casa sin ser invitada. Es un argumento desconcertante e ilógico, pero esta Karen en particular se aferra a él como si fuera una excusa válida para su intrusión. Durante todo el encuentro, Devonte se mantiene tranquilo y sereno, a pesar de la flagrante violación de su intimidad. Sugiere a Karen que se marche, e incluso se ofrece a denunciar el incidente al dueño de la casa. Pero Karen, impertérrita, responde con un despectivo «Siéntete libre» y acusa a Devonte y a sus amigos de causar disturbios habitualmente. Está claro que tiene una idea preconcebida de ellos y los tacha de alborotadores sin ninguna prueba que apoye sus afirmaciones. A medida que el enfrentamiento continúa, los amigos de Devonte se unen a él, expresando su incredulidad ante la audacia de Karen. Discuten la posibilidad de seguirla hasta su propia casa para ver quién es. En un golpe de suerte, consiguen captar la matrícula del coche de Karen, que resulta ser un BMW. Con esta información, están decididos a hacerla responsable de sus actos. El vídeo termina con Devonte y sus amigos, prometiendo conseguir la matrícula y denunciar a Karen a las autoridades. Se trata de un impactante giro de los acontecimientos que pone de manifiesto hasta dónde pueden llegar algunas personas para hacer valer su autoridad y sus derechos. El hecho de que Karen no solo entrara en casa de alguien sin invitación, sino que además lo grabara mientras le daba un sermón. Es una clara violación de los límites personales. Este incidente plantea numerosas preguntas. ¿Cómo se sintió justificada Karen para irrumpir en casa de alguien y quejarse de una fiesta? ¿A qué consecuencias se enfrentará por sus actos? ¿Y por qué cree que su derecho le concede el derecho a invadir la intimidad de alguien? Número 6. Mamá enfadada. ¿Qué llevabas puesto? Llevaba un bañador. ¿Puedes enseñárnoslo? Era este. Mientras el sol brillaba en las cristalinas aguas del lago, Oria Miranda, una estudiante mexicana de 24 años, esperaba con ilusión pasar un día relajado en la playa. Pero no sabía que su apacible excursión pronto se convertiría en una pesadilla. Mientras Miranda se acomodaba en su toalla de playa, disfrutando del calor de la arena bajo sus pies, una mujer se le acercó con una mirada de desaprobación grabada en el rostro. Esta mujer, que pronto sería conocida como Mamá enfadada Karen, no perdió tiempo en expresar su indignación, señalando el escueto bikini de Miranda. Karen declaró, ¿Ves a esa gente de ahí? Sí, son mis hijos. No pueden quitarte los ojos de encima y es totalmente inapropiado que te exhibas en medio de un lugar público como este. Confundida y sorprendida por la repentina confrontación, Miranda trató de mantener la compostura. Rechazó cortesmente la oferta de Karen de un par de pantalones cortos, sin entender por qué la señalaban por su elección de traje de baño. La audacia de las palabras de Karen dejó a Miranda sin habla. No podía comprender cómo alguien podía sentirse con derecho a dictarle lo que tenía que ponerse y avergonzarla simplemente por disfrutar de un día en la playa. Fue un momento que quedaría grabado para siempre en su memoria. Karen no sabía que sus acciones pronto serían objeto de críticas y condenas generalizadas. El incidente no tardó en llamar la atención de otros bañistas, horrorizados por el atrevimiento de Karen de avergonzar a una joven por su elección de bañador. La noticia corrió como la pólvora. El encuentro con la furiosa mamá Karen tuvo un profundo impacto en Ori a Miranda, tanto emocional como mental. Se sintió humillada y atacada simplemente por expresarse a través de su elección de bañador. Fue un duro recordatorio de la vergüenza corporal y el juicio a los que muchas personas se enfrentan a diario. Sin embargo, en medio de la negatividad, Miranda encontró consuelo en el inesperado apoyo que recibió de varias fuentes. Amigos, familiares e incluso desconocidos la apoyaron con palabras de ánimo y solidaridad. Los mensajes de apoyo inundaron sus cuentas en las redes sociales y personas de todo tipo expresaron su admiración por su resistencia y su determinación de ser ella misma sin pedir disculpas. Pero no fueron solo personas las que se solidarizaron con Miranda. Organizaciones y personas influyentes del Movimiento por la Positividad Corporal también le ofrecieron su apoyo y amplificaron su historia. Reconocieron la importancia de oponerse a la vergüenza corporal y la necesidad de crear una sociedad más integradora y tolerante. Ante la adversidad, Miranda se mantuvo firme en su determinación. Se negó a dejar que el incidente la definiera o apagara su espíritu. En lugar de ello, canalizó su energía para concienciar y promover el amor propio a través de sus redes sociales. Número 7. Karen de Victoria's Secret. Esta Karen en particular es una de las más notorias captadas en un video. Estás, oh Dios mío, oh Dios mío, ¿ves eso? Era un día aparentemente normal en la tienda de Victoria's Secret, repleta de compradores ansiosos que ojeaban los estantes de lencería y productos de belleza. Pocos sabían que estaban a punto de presenciar un espectáculo que pasaría a la historia de Internet. Nuestra historia comienza con Abigail Elphick, una mujer corriente que pronto sería conocida como la infame Karen de Victoria's Secret. Abigail, aparentemente inocua a primera vista, estaba a punto de desatar una tormenta de derechos y agresividad que conmocionaría al mundo. Entonces apareció Ijeoma Yukenta, una mujer de pensamiento rápido, que se encontraba en el lugar adecuado en el momento oportuno. Armada con su teléfono inteligente, Ijeoma grabó todo el incidente, y sin saberlo, preparó el terreno para una sensación viral. En el video, se ve cómo Abigail pasa de la calma a la explosión en cuestión de segundos. Se la puede ver profiriendo insultos y haciendo demandas, provocando una escena que rápidamente atrajo la atención de otros compradores y empleados de la tienda. Pero aquí es donde las cosas toman un giro impactante. Cuando la ira de Abigail alcanza su punto álgido, se da cuenta de que Ijeoma está filmando discretamente todos sus movimientos. En un intento desesperado por salvar su imagen, la agresividad de Abigail disminuye y cambia de marcha, encendiendo los grifos y fingiendo ser la víctima. Las lágrimas de cocodrilo corren por el rostro de Abigail mientras intenta manipular la situación, con la esperanza de escapar a las consecuencias de sus propios actos. Pero ella no sabía que su actuación había sido grabada por la cámara, grabando para siempre su comportamiento en los anales de la historia de Internet. El video, compartido en las redes sociales, corrió como la pólvora y cautivó al público de todo el mundo. La gente quedó asombrada por la audacia de Abigail y el marcado contraste entre su arrebato agresivo y su repentina transformación en una víctima indefensa. El incidente se convirtió rápidamente en un tema candente de debate, con hashtags como Victoria's Secret Karen en las redes sociales. El mundo no se cansaba de ver a Karen, de Victoria's Secret, y el video se convirtió en un símbolo del derecho y el privilegio malogrados. En respuesta al incidente, Victoria's Secret emitió un comunicado en el que aseguraba a sus clientes que su seguridad es su máxima prioridad. La empresa se comprometió a llevar a cabo una investigación exhaustiva del asunto y a exigir responsabilidades a los implicados. El departamento de policía local también intervino, reconociendo el incidente y anunciando su propia investigación sobre la conducta de los agentes presentes durante el altercado. Decidida a hacer justicia, Ijeoma tomó cartas en el asunto. Se dirigió a la comisaría de policía para presentar una denuncia formal contra Abigail y enfrentarse a los agentes por la forma en que habían manejado la situación. Pero Ijeoma no se detuvo ahí. Consciente de las batallas legales que le esperaban, abrió una página en GoFundMe para recaudar fondos para sus gastos legales. No se imaginaba que el apoyo que recibiría sería asombroso. En poco tiempo, la página de GoFundMe obtuvo una respuesta abrumadora, con donaciones de personas de todo el mundo. Increíblemente, la página recaudó más de 100.000 dólares, lo que demuestra el apoyo del público a Ijeoma y su deseo de que se haga justicia. Número 8. Karen masculino. En los últimos años, nos hemos dado cuenta de que el arquetipo de la Karen no es exclusivo de las mujeres. Los hombres también pueden encarnar este comportamiento. Eso es un tanga y eso es un sujetador. Eso es un bañador. Ten en cuenta los ojos de los demás. No necesitan ver pornografía, ¿verdad? En un día soleado en una playa de Fort Collins, Colorado, dos chicas de 18 años, a las que llamaremos Sarah y Emily, disfrutaban del calor del sol vestidas con sus bikinis. No se imaginaban la atención que atraerían de un hombre, cuyas acciones pronto se convertirían en la comidilla de la ciudad. Mientras Sarah y Emily disfrutaban del día en la playa, su tranquilidad se vio interrumpida por la inoportuna intrusión de Logan Dorn. Con aire de superioridad, se acercó a las chicas, reprendiéndolas por su elección de traje de baño, considerándolo demasiado revelador. Estás alardeando de tus cosas. No estoy alardeando de nada, no me mires. Mira a tu alrededor y eres lo único que sobresale, porque todo tu cuerpo, entonces, ¿por qué me miras a mí? Los comentarios de Logan fueron chocantes y humillantes. Sarah, que no tardó en reaccionar, empezó a grabar el encuentro con su teléfono, decidida a denunciar su escandaloso comportamiento. A medida que aumentaba la indignación pública, la empresa constructora en la que trabajaba Logan inició una investigación sobre su comportamiento y decidió finalmente despedirle. Las repercusiones de sus acciones fueron claras. Logan Dorn no solo perdió su trabajo, sino que también se enfrentó al duro juicio de la opinión pública por su comportamiento inapropiado e intrusivo con las adolescentes. Número 9. Karen sin camiseta en el campo de golf. Este hombre Karen, en un campo de golf, es simplemente ridículo. Ahora bájate del carro. Walter. Oh, aquí vamos. ¿Ves eso? Eso es lo que te va a mandar al cielo, zorra, y si quieres poner a prueba a Dios, vienes a por él, mierdecilla. El vídeo, originalmente subido a TikTok, rápidamente ganó tracción y se extendió como la pólvora a través de varias plataformas de medios sociales. Se ha convertido en un meme, un tema de debate y una fuente de entretenimiento para millones de personas. Pero más allá de la naturaleza viral del vídeo, hay una historia más profunda que contar. El incidente tuvo lugar en el campo de golf de Crooked Creek, al sureste de Michigan, un lugar aparentemente tranquilo para un día de golf. Sin embargo, ese día en particular, las tensiones se dispararon cuando un grupo de golfistas se encontró cara a cara con un individuo que pronto se conocería como Karen la Furiosa del Campo de Golf Sin Camiseta. Según un testigo que afirmó ser uno de los golfistas del grupo, el incidente se desencadenó a raíz de una disputa por una pelota de golf. Una de las chicas del grupo había golpeado su bola especial, de valor sentimental, demasiado cerca del descamisado. En un giro inesperado de los acontecimientos, este decidió reclamar la pelota como suya, lo que provocó un acalorado enfrentamiento. El video recoge el intenso intercambio de insultos y amenazas entre los golfistas y el hombre sin camiseta. La situación se agrava a medida que el hombre se vuelve cada vez más agresivo e incluso reta a los golfistas a luchar físicamente contra él. Es una impactante muestra de rabia y comportamiento errático que deja a todos los implicados y a los espectadores incrédulos. Pero, ¿quién es este individuo sin camiseta y qué le ha llevado a este arrebato explosivo? El hombre en cuestión ha sido identificado como John Reeve, un agente inmobiliario de 41 años de Archibald, Ohio. Y resulta que este incidente no es un hecho aislado en la vida de Reeve. Una inmersión profunda en el historial de Reeve revela una larga lista de delitos públicos, incluyendo denuncias, incidentes, detenciones, altercados e incluso accidentes de coche. Sus antecedentes penales abarcan más de 16 años, con un patrón de comportamiento errático y agresivo. Los enfrentamientos de Reeve con los vecinos, los cargos por alteración del orden público e incluso los casos de persecución de coches sin camiseta dibujan la imagen de un individuo problemático. El incidente del campo de golf ha hecho que se prohíba a Reeve la entrada en varios campos de golf de la zona, pero aún está por ver si se le impondrán otras consecuencias. Gracias por vernos. Si ha disfrutado viendo este vídeo, haga clic en uno de los recuadros que aparecen en su pantalla para ver más contenidos similares.